Hola, mi nombre es Vicente García Román y soy el jefe del servicio de medicina preventiva del hospital del Vinalopo. En nuestro servicio nos encargamos de elaborar programas de vacunación para grupos de riesgo. Pacientes que están en tratamiento inmunosupresor, que tienen antecedentes de esplenectomía, de insuficiencia renal crónica o de antecedentes de trasplante de médula ósea de órganos sólidos, son sólo algún ejemplo de la población que podría verse beneficiada de estos programas. Las vacunas son efectivas, son seguras y han contribuido a salvar millones de vidas a lo largo de la historia. Además, nuestro centro de vacunación internacional se está consolidando como el primer centro de la comunidad valenciana en volumen de población atendida. En este centro, en estas consultas, vas a recibir toda la información, todos los consejos y recomendaciones necesarias para tu viaje y además valoraremos las vacunas oportunas para tu país de destino. No debes olvidar que tu salud también viaja. Por otro lado, desde el servicio de medicina preventiva nos encargamos de la vigilancia, de la prevención y del control de las infecciones asociadas a los cuidados de salud. Algunos conceptos como la seguridad del paciente o la calidad asistencial están totalmente integrados en nuestros profesionales sanitarios y en nuestros pacientes que nos exigen que la atención sanitaria cuente con las máximas garantías como es el caso de este hospital. La base de todo sistema sanitario son las personas, los pacientes. Nuestro objetivo es llegar a todos ellos que perciban la importancia de estos programas de prevención y que los integren en sus prácticas cotidianas.